Resolución Suprema, número 061-2024-PCM, Lima, 6 de marzo de 2024, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Se resuelve. Artículo 1. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Gustavo Lino Adriancén Olaya. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinercilia Boluarte Cegarra, presidenta de la República, Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar juramento de estilo al señor presidente del Consejo de Ministros. Lino Adriancén Olaya, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Por Dios y por la patria, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado Gustavo Adriancén Olaya como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Gustavo Adriancén es un abogado peruano especializado en derechos humanos, fue ministro de justicia y derechos humanos del Perú el pasado 22 de abril del año 2015 al 20 de octubre de ese mismo año. Ceremonia de juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de este cargo del señor Alberto Otárola. Le juramos al presidente del Consejo de Ministros y a las señoras y señores ministros de Estado a participar en la foto de estilo. Y de esta manera han quedado juramentados los 18 ministros que en esta oportunidad estarán liderados por el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Hablamos del señor Gustavo Adriancén Olaya. Se procede a la foto de estilo. Vemos que algunos ministros, como el ministro de salud y el ministro de justicia, se acercan hasta el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para saludarlos. Se procede a la foto en estos momentos acá en la sala El Espuro. Vemos a la presidenta Dina Boluarte, acompañada por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, acompañada de los 18 ministros de las diferentes carteras que el día de hoy han juramentado tras ser ratificados por la presidenta Dina Boluarte. Ahí vemos al nuevo gabinete, o mejor dicho, al gabinete ministerial, que en esta oportunidad está encabezado, o mejor dicho, liderado por el señor Gustavo Adriancén Olaya. Se acerca el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola, para saludar y también participar.